Va a ganar el rock Ya ni corrió Quítense El azul El azul No, porque no se abrió Se iba a caer Está yendo muy rincón Apenas están cuatro Tres, cuatro Es que la gente se tiene que quitar Porque el caballo se pone en el brazo Tienen que respetar la liga El azul No, pero el verde El rojo se pone en el brazo Ay, otra vez el rojo Con una bandera roja Ya la alzaron El rojo Ya El rojo Ya 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 Ya